Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas canciones En mis sueños de amor que tu le brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tiernas palabras Que solo con tu voz se hacen canciones Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Sandra Patricia Lozano Solo deseo estar contigo a cada instante Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Sandra Patricia Lozano 아파ñero en la alegría y en tristeza hombres Éxercito verse 2 Claro que lo sé así Que broten en el robot Bás Bombas Gracias por ver el video.